Ya está aquí Netsos, la revista de RIA Money Transfer, empresa líder en el envío de dinero. Netsos es el medio que permite estrechar lazos entre RIA y la comunidad latina residente en el Reino Unido. Es distribuida trimestralmente, no sólo en las oficinas de RIA en Londres y Manchester, sino entre su red de agentes en todo el país. Netsos está presente en las principales actividades latinoamericanas del Reino Unido, las cuales RIA apoya permanentemente. Netsos es la revista de la comunidad RIA. Es un espacio de comunicación en el que clientes pueden registrar sus actividades y sus corresponsales y agentes pueden anunciar sus productos y servicios. Netsos es el espacio de la comunidad para la comunidad.